Ya está dentro de los barrios de la ciudad. Así han terminado seis viviendas en el municipio de La Ceja, con sus puertas y ventanas selladas con adobe. Esto después de procesos de extinción de dominio relacionados con la venta de superfacientes. Las autoridades han indicado recurrir a estas medidas para evitar que los inmuebles continúen siendo utilizados para el consumo o venta de sustancias. Entablar una conversación con la inmobiliaria de Antioquia, que es la empresa que tiene estos inmuebles, y solicitamos que nos autorizaran a hacer los sellamientos de estos inmuebles. Este hombre habitante del sector ha indicado que la venta de superfacientes se ha convertido en el sustento de varias familias, pero los constantes operativos de las autoridades hoy han desplazado esta actividad. Le digo a los de por acá que de pronto algún día han tenido que vender droga para sostener a los niños, porque nos subestiman. Esta fue la última vivienda sellada por las autoridades en el municipio. En ella un hombre de 83 años fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria, después de los contundentes golpes contra el tráfico local de estupefacientes, donde este año 127 personas han sido capturadas. Impacta muy positivamente en dos aspectos. El primero, pues la percepción de seguridad que se genera para la comunidad. Operativos de las autoridades en el municipio de La Ceja, como Andrómeda, Alcatraz y la más reciente denominada El Tambo, han dejado más de 100 personas capturadas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Para Telenquia Noticias, informó Paula Bernal, conectada desde La Ceja. Operativos de las autoridades en el municipio de La Ceja.